Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a plato abierto a Localia Vigo. Hoy es viernes, no sé si doble sonrisa porque ha llovido bastante esta mañana, pero la buena noticia es que durante el fin de semana volverá el sol. Eso sí, con una bajada importante, pero que muy importante de las temperaturas. Las máximas serán en los próximos días, pues lo mismo que las mínimas en estos últimos. Mañana tendremos unos 16 grados de máxima y pasado de 15. Así pues, no solo desempolven el paraguas, como les decía ayer, sino que saquen el abrigo de los armarios porque ahora parece que sí ya va a hacer falta. Con todo, estamos en otoño y lo teníamos que tener asumido. Pese a ello, tengo muchas citas para ustedes en la agenda, no solo musicales, ya lo verán. Enseguida vamos a hablar de ellos, vamos a hablar también de una enfermedad que afecta cada vez a más personas o que cada vez se diagnostica a más personas. Ojo al matiz, enseguida hablamos de ellos, como es la fibromalgia, como es viernes. Vamos a hablar con Bárbara Alineado y la sección de redes sociales. Y también nos vamos al Banco de Alimentos porque ya sabemos quién es la cara, el embajador solidario de la gran recogida, que recuerden, va a tener lugar los días 24 y 25 del mes de noviembre. Pero antes, si les parece, vamos a hablar de agenda. Y la primera cita de la agenda es a la vez deportiva y solidaria. Bueno, deportiva relativamente porque tenemos dos opciones, la de ir corriendo durante 10 kilómetros o si lo prefieren ir caminando durante 5. Hablamos de la carrera Vigo contra el cáncer. Todo lo recaudado va a ir directamente a la Asociación Española contra el Cáncer. Mejor aún, a proyectos destinados a la lucha contra esta enfermedad. En concreto, a un proyecto que están realizando desde la Universidad de Santiago de Compostela sobre nanopartículas que ahora ayudan también a la lucha contra esta enfermedad para que los medicamentos sean más efectivos en el tratamiento. A las 10 de la mañana es la cita de este domingo en el entorno de COIA. Pero podemos seguir hablando de citas deportivas. Vámonos a la IFEBI. Allí tenemos el Freestyle Saltos Extremos con Motos. En el IFEBI pueden ustedes asistir a esta cita el sábado 5 de noviembre. Un espectáculo, sin duda, a aquellos que les gusta el mundo del motor pero también a aquellos que les gustan las grandes emociones y la adrenalina. Hay precios para niños de 4 a 12 años, 15 euros la entrada para adultos 12. Y además, este fin de semana, mañana a las 12 en Acoba dos Ratos, se presenta un nuevo proyecto periodístico. Es un magazine, se llama Picara, y nos explican que este magazine propone un periodismo de calidad con perspectiva de género protagonizado por personas y historias que rara vez aparecen en los medios de comunicación. Sin duda, un nuevo proyecto al que vamos a estar atentos. Si ustedes quieren acudir a la presentación, va a ser mañana, sábado, a las 12 en Acoba dos Ratos. Además, participará Bárbara Vilalliño y Julio Fernández, que además presenta su primer libro, Death Ingobernables. Dicho esto, vámonos a conciertos, vamos a hablar de música clásica, en este caso con la orquesta Xove Vigo 430. En el auditorio Martín Kodax, este 5 de noviembre, mañana a las 8 de la noche, y también el 6 de noviembre, pasado mañana, en el hall principal del auditorio Mar de Vigo, a las 12 y media en el concierto podremos escuchar un espectacular programa formado por el célebre bolero de Rabel, el capricho español de Korsakov y la rapsodia de Martino. Y de música clásica a un musical, Adán y Eva en Broadway. Pasado mañana se representa en el auditorio Mar de Vigo, este musical, adaptación de la obra de Mark Twain. El precio de la entrada es de 10, entre 10 y los 14 euros aproximadamente. Y como siempre, una cita infantil para los más pequeños de la casa. Otro musical o Mundo Mágico de Pinocho, en Vigo, el domingo a las 12 y a las 5 de la tarde, en este caso, en cine salesianos. Una obra que mezcla diferentes técnicas, como el teatro musical, con voz y piano en directo, o la magia con grandes ilusiones. Cita para los más pequeños. Bueno, no se quejarán, tenemos citas solidarias, citas deportivas, citas musicales e incluso la presentación de un magazine. Si no salen de la calle pese a la lluvia o pese al frío, es porque no quieren. Salir a la calle suele ser un ejemplo de superación, sobre todo cuando, bueno, parece que te duele todo el cuerpo, que las fuerzas no te acompañan. Algunos pensarán en la estemia primaveral, se me ha caído el bolígrafo, pero hay otras enfermedades, enseguida vamos a hablar de sus características y sobre todo de los efectos que provocan, que ha costado mucho que se llegasen a diagnosticar precisamente por lo extrañas, o sobre todo por la falta de síntomas claros y visibles para aquellos médicos que esperan que salga alguna erupción en el cuerpo para saber que eso va a ser un sarampión. Por ejemplo, hablamos de la fibromialgia y para hacerlo vamos a saludar a Pilar, que es la presidenta de la Asociación de Fibromialgia del sur de Galicia, Galicia Sur. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me está costando pronunciar fibromialgia y no es porque hablemos poco de ella, lo hicimos los medios de comunicación durante mucho tiempo, la mantuvimos silenciada, como silenciada se mantuvo también en general en la medicina, porque costó mucho que os reconociesen que era una enfermedad y que esos síntomas tenían un motivo y unas consecuencias que son las que sufrís. Bueno, se siguen resistiendo todavía. Yo creo que hay algunas mal diagnosticadas, otras diagnosticadas pero sin ningún tipo de solución. todavía hay mucho por caminar en este aspecto. ¿Qué es exactamente esta enfermedad que muchos todavía podemos desconocer? Vamos a ver, tiene tantos síntomas y es tan compleja que es muy complicada de diagnosticar. Hombre, hoy por hoy yo creo que ya están muy claros los síntomas, que es dolor general en todo el cuerpo, rigidez por la mañana, va acompañada de fatiga crónica, algo que te produce un cansancio no solo físico, sino mental. Tú imagínate que tú después de una jornada de trabajo muy dura llegas a casa y dices estoy cansadísima, exalta. Pues la persona que tiene fibromialgia y fatiga crónica está tres veces más que tú. El dolor es mucho más agudo, el frío es mucho más intenso, el calor es mucho más agobiante, aunque el calor sí nos beneficia, digo nos porque yo soy enferma de fibromialgia desde hace años. Y bueno, pues es una enfermedad que tiene brotes, tiene crisis, es crónica de momento. Hay muchas investigaciones, pero nada claro todavía. Y sí, ahora está más reconocida. Antes éramos gente que estábamos loca. Yo es que al principio la relacionaba en la presentación, hacía una similitud, ¿no? Esa estemia privaveral, cuando realmente nosotros sin motivo aparente sentimos en estos días nublados, previos a frío o con demasiado calor, que estamos cansados físicamente, que nos duele un poco todo el cuerpo, que nos cuesta subir cuestas sin saber bien por qué. La ventaja es que al común de los mortales nos ocurre pues esporádicamente, en cambios de estación. Y bueno, sabiendo que esto en unos días se remedia y que seguramente con un poquito de sueño se solucionará definitivamente. Precisamente este cansancio que muchos hemos sentido es lo que entiendo que a vosotros os supone una barrera la primera vez que vais al médico, explicáis lo que os pasa, os dicen no os preocupéis, es que está habiendo un cambio de tiempo, la siguiente vez puede ser un dolor muscular, la siguiente vez falta de sueños y ya entiendo que cuando empiezan a recetar antidepresivos, sin pruebas reales, es cuando os empezáis a preocupar. Sí, porque realmente te dices, pero si yo no estoy deprimida, yo lo que tengo es dolor. Yo personalmente, por ejemplo, normalmente las personas con fibromialgia son personas activas y alegres, muy activas. Entonces, sí es cierto que acaba mucha gente con depresión, porque esa actividad no la puedes seguir realizando, no puedes hacer la actividad que haces normalmente, entonces, como te va incapacitando poco a poco, a veces, incluso para ti el mundo desaparece, es encerrarte en una habitación, oscuras, sin un sonido, incluso una caricia te molesta. ¿Cuánto suelen durar las crisis? Pues pueden durar un día, una semana, un mes, hasta dos. Cada vez, decía yo, hay más diagnósticos que no más personas afectadas, entiendo. No, más personas afectadas. ¿Cuántos sois en la asociación aquí en Vigo, por ejemplo, o cuánto se estima que...? No sabría decirte ahora la cantidad exacta, en Galicia, en España menos, las tengo las cifras, pero ahora mismo no te las sabría decir. Nosotros en la asociación, es muy jovencita, comenzé a primeros de año a darle vueltas, a fundar la asociación, porque, bueno, hay más, pero yo pretendo llegar un poquito más allá, no digo que sean mejores o peores, es más, pretendo incluso unirme a algunas de ellas. Creo que es bueno hacer fuerza entre todos, pero yo tengo unas metas, que es sobre todo el enfermo y el entorno. Y luego el tema sanitario, por supuesto. Yo llevo, puedo decir, diez años de peregrinaje, de médico y médico, sí me la han diagnosticado, pero no me han dado ninguna solución. Las palabras concretas son tienes fibromialgia, te tienes que aguantar, tienes que vivir con ello. Vivir con ello y mantenerte con ello y trabajar con ello, ¿cómo está el asunto de las bajas laborales? Cuando tienes una enfermedad, en tu caso, bueno, diagnosticada, pero con crisis periódica. Es que, a ver, hay incapacidades que a lo mejor te incapacitan una actividad y otra no. Está también, hay ciertas actividades que te las incapacita y otras puedes llevarlas, pero no todos los días. O sea, siempre vas a tener ese problema de que hoy no me puedo levantar, como dice la canción, porque no puedes, no puedes, o sea, es imposible levantarte de la cama. O estás en el trabajo y a las once de la mañana te tienes que sentar, tumbar, relajarte, porque además, aunque quieras, o sea, la fatiga crónica y los dolores te produce dolores de cabeza, dolores en las caderas, en los brazos, cervicales, espalda, hay varios puntos que son en concreto 18, puede haber muchos más, pero eso a ella es un grado de lo más alto, estilado entre los 11 y los 18 puntos. A ver, yo no soy médico, hablo por mi propia experiencia y por todo lo que he leído y todo lo que he estado en contacto con facultativos que realmente creen en ello y que se han preocupado en ver, pero parecía que se abría un camino sobre eso, pero no, de momento lo que es la incapacidad son casos ya muy, muy, muy graves. Pilar, sobre tu experiencia y también la experiencia de otros miembros de la asociación, expertos, vais a hablar mañana en una conferencia dirigida, entiendo que a todo el que la, a todo el que la padezca, que esté cerca de personas que la padezcan, que quiera saber un poco más sobre la enfermedad o que dude también de la posibilidad de que ese pueda ser el diagnóstico a lo que le está sucediendo. Estamos hablando pues desde el aspecto negativo que engloba la enfermedad, pero también hay otros aspectos positivos que son, que es, que se ha estudiado sobre ella y que sabéis que hay cosas que funcionan. Hablábamos, por ejemplo, hace un ratito maquillaje, la alimentación, fundamental, se puede sobrellevar esta y otras enfermedades sin duda tomando medidas en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Vamos a ver, en la mayor parte de los casos te puedo decir que hay problemas digestivos, problemas de incluso erupciones, hipersensibilidad en la piel, etcétera, hinchazón, con lo cual los lácteos, por ejemplo, es algo prohibido, o sea, los lácteos es que el ser humano abusamos de los lácteos, somos el único animal que tomamos leche desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, los lácteos están totalmente prohibidos en esta enfermedad y el gluten a evitarlo lo más posible. Sé que cuesta, cuesta adaptarse, cuesta económicamente también, tú vas a un supermercado y solo tienes un estante así para ti, pero si es por tu salud y si se mejora, aparte de, entre otras cosas, combinaciones de alimentos, alimentos que te dan más vitalidad porque hay una falta de vitalidad en tu cuerpo porque careces de ciertas vitaminas, por ejemplo, una de ellas es la vitamina E, fósforo, cantidad de ellas, careces de vitaminas porque el cuerpo te las elimina muy rápido y luego eso, tienes mucha falta de vitalidad. Pilar, para terminar, ¿con qué personas vamos a contar mañana en esa conferencia? ¿Y a qué hora y en qué lugar va a ser? Bueno, mira, mañana en el café muy conocido, café de 4 a 4 a las 7 y media de la tarde, allí estaremos esperándoos, es en la calle Gerona 19 y somos cuatro ponentes en la conferencia, estoy yo como nutricionista y experta en alimentación en esta enfermedad, está un fisioterapeuta diplomado en la Universidad de Santiago, Miguel, no me acuerdo el apellido, perdóname Miguel, va a estar Juan Francisco Pardo, es educador social, es una persona que está en el mundo sanitario, es un profesor homologado en primeros auxilios y además ha trabajado con personas con discapacidad y luego va a estar una persona muy importante en la asociación que es familiar de paciente con fibromialgia, si me permiten decirlo, voy a decir, es mi hija, tengo muchísimo que agradecerle porque ha sufrido y padecido mucho conmigo. Enhorabuena por el trabajo que estés haciendo, Pilar, muchísimas gracias por venir a contármenoslo y bueno, que mañana solucionéis muchos asuntos. Puede decir una cosita en lo que intenta esta asociación es ayudar tanto a enfermos e informar y además hacer muchas obras sociales con la gente que lo necesite porque es la única asociación que no tiene bombo, el cáncer o lógicamente el cáncer, el Alzheimer, tal, ya tiene otra cabida en la sociedad, esta todavía no. Mucha suerte, Pilar, gracias. Muchísimas gracias, María, y a todos. Estamos pendientes de todo eso que vayáis preparando y nos vayáis contando y ustedes sigan aquí pendientes porque enseguida hablamos con Bárbara Aliñado que ha estado con la marea celeste eso sí a través de las redes sociales pero vamos a viajar a Ámsterdam y antes nos vamos al Banco de Alimentos porque ya conocemos esa cara solidaria que representa la gran recogida de este año. Un celtista también, Gonzo. El Banco de Alimentos de Vigo ha presentado a su nuevo embajador para la cuarta gran recogida que se va a celebrar el 25 y 26 de noviembre. Se trata de Gonzo. Un rostro comprometido, un rostro que se asemeja mucho a la idea de los bancos de alimentos que es buscar todos los problemas sociales que los hay y muchos. en este caso los distribuyo a veces son nacionales otras veces son internacionales. Un rostro el del nuevo embajador para esta campaña que se podrá ver además en algunos de los puntos de la próxima gran recogida en Vigo y Pontevedra. Será el 25 de noviembre cuando participe. El periodista Vigués ha recibido este nombramiento con honor. Para mí es un honor que el Banco de Alimentos de Vigo de mi ciudad haya pensado en mí para esta función de embajador. Lo es por su honor por lo que significa el trabajo que hace el Banco de Alimentos la filosofía que mueve al trabajo que hacen. Y ya ha comenzado a ejercer su papel de embajador. Cuando nos dicen que las cosas van a mejor sin embargo a la hora de necesitar algo tan básico como el alimento en la provincia de Pontevedra cada vez hay más gente en 2016 más que en 2015 en 2015 había más que en 2014 y eso tiene que mover a la sociedad pues que cuando pasa algo como esto cuando el Banco de Alimentos organiza una gran recogida pues hay que concienciarse un poco y hacer el simple esfuerzo de que el día que vas al supermercado pues llenes el cesto un poco más antes de pagarlo y que de lo que llevas algo lo dejes ahí. Así que animo a todo el mundo que vaya a hacer compra el 25 y el 26 que cuando nos vea por ahí a los voluntarios del Banco de Alimentos que se paren que nos escuchen un momento y que con lo que le expliquemos si les parece bien cuando salgan de la compra nos dejen algo en las cajas que habrá allí. Gonzo también ha aprovechado para hacer un llamamiento a los voluntarios. El Banco de Alimentos necesita 1.500. En este momento llevamos ya en torno a 500 voluntarios ya asignados y adjudicados a un centro y a un horario a un turno pero todavía nos faltan nos faltan porque como decía Pedro la estimación es que vamos a necesitar un entorno de 1.500 personas entonces todavía nos faltan por lo tanto aprovechamos ya el momento para decir que no dejen de llamar que está funcionando bien la página web. Voluntarios que serán especialmente necesarios en dos puntos Moalla y Redondela. En este último municipio se va a celebrar la gran recogida por primera vez con la participación de siete supermercados. Continuamos y nos vamos como siempre cada viernes antes de terminar este programa con nuestra sección de redes sociales hoy además nos vamos a cruzar medio Europa nos vamos a ir a Amsterdam como cruzaban también medio Europa esos 1.500 aficionados celestes ¿quién nos lo cuenta? Pues las redes sociales y Bárbara Liñado Bárbara ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes María Como siempre atentísima las redes sociales mucho feedback el que teníamos desde Radio Vigo durante la retransmisión del partido finalmente esos aficionados no pudieron celebrar y mira que la segunda parte parecía de remontada terminaban un 3-2 no impidió sin embargo que escucháramos Rian Sheiras por ejemplo en el metro de Amsterdam Sí la verdad es que queríamos hacer un homenaje a esas 1.500 personas y celtistas que se trasladaron a Amsterdam porque es aunque no haya ganado el Celta es todo un orgullo tener esos seguidores seguro que los que los jugadores están muy contentos así que vamos a hacer este homenaje poniendo algunas de las fotos que han puesto en las redes sociales por ejemplo la peña de Centolo Celestes como veis aquí en el monumento tan conocido de I Amsterdam también tenemos aquí a Javier Encisa que nos manda esta foto de Centolos también y de Ciareiros bueno con la típica esta la usan mucho la verdad la falda escocesa también bueno tenemos a Grada de Río bueno estas de Centolo Celestes también una maleta bien hecha y no sé si recuperada porque sé que algunos de los expedicionarios que les obligaban además embarcar la maleta de mano pues llegaron a Amsterdam sin ella no sé si este será un ejemplo pues esperemos que no aquí estas dos pues como veis a Fabiana Orellana a la derecha que estaba paseando por Amsterdam y se encontró a alguno de los aficionados y a la izquierda aunque está en holandés y quizás no lo entendamos pero es una foto de la policía de Amsterdam bueno en una de las plazas yo la verdad es que no lo sé pronunciar Newmark donde estaban los aficionados del Celta en la previa del partido y lo bien que se portaron que no hizo falta intervención policial exacto esta es una foto de los oyentes de Radio Vigo que nos lo mandaron en la previa también y la hemos subido desde Radio Vigo a nuestro Twitter aquí tenemos a a a un aficionado que ha recorrido 5.000 kilómetros porque ha ido también al partido en Las Palmas y luego se ha ido a Ámsterdam o sea que debe estar hoy cansadísimo este aficionado le ha subido la peña de Grada de Río que pena la victoria era lo que nos faltaba para que esa celebración fuera redonda y para que ese viaje realmente fuese disfrutado porque tenían teníamos todos muchísimas ganas de Europa es fantástico poder viajar con el equipo que pena no regresar con una victoria pero bueno quiero terminar esta sección también con un vídeo como adelantabas tú antes de los aficionados cantando esa rianchera en el metro que aunque no ganáramos fue súper divertido se notó que han llenado la ciudad Amsterdam Celeste que ha sido el hashtag oficial la han tenido de Celeste y creo que eso lo ha empezado fenomenal así que vamos a despedir esta sección con el vídeo en el metro creo que hubo un momento himno gallego también en ese vagón del metro pero bueno la rianchera normalmente la asociamos a las victorias por lo tanto era incluso más interesante haberla escuchado ya no antes del encuentro sino haberla podido escuchar después también en el en el estadio también lo disfrutaron muchísimo aunque no ya sabemos que los celtistas aunque no ganemos disfrutamos todos los partidos que vamos siguiendo al Celta por las ciudades y por el mundo bueno vamos a disfrutar también con el estándar de Lieja allí necesitamos una victoria vamos a ver si llega y podemos continuar con el sueño europeo que es lo importante algo para terminar Bárbara bueno queríamos mandarle también un saludo a toda la gente que nos escribe por las redes sociales y a los mensajes que nos dejáis y nada un saludo muy especial a Sergi Constance que dijo que en Radio Vigo que siempre nos escucha por las madrugadas que bueno nos ha dicho que los locutores son unos profesionales así que muchísimas gracias de parte de todos los locutores de Radio Vigo también nos ha escrito Madis Babo que nos escribe desde Schallstadt en Alemania mandándonos un saludo a todos de Radio Vigo y también Cacao Moraes desde Brasil que su esposo es de Vigo y que le gustaría mucho conocer la radio por dentro así que cuando se venga Vigo la esperamos aquí para que nos visite con los brazos abiertos es fantástico saber que tenemos todos esos oyentes también muchos espectadores a lo largo del mundo normalmente cuando leemos mensajes lo hacemos mucho en la radio nos vamos hasta Nueva York bajamos hasta Sudamérica incluso parte de Asia sabemos que nos escuchan y nos encanta tener ese feedback y sobre todo poder llevar un poquito de Vigo un poquito del área metropolitana y un poquito de Galicia también al otro lado del mundo así que nada queremos invitar a todos a que nos sigan mandando estos mensajes porque nos encanta los vamos a leer aquí si queréis mandarle saludos a alguien en concreto nos escribís el nombre y también lo comentamos aquí nada esperamos que nos escribáis por Facebook Twitter de Radio Vigo de Localia o en el Instagram de Radio Vigo esperamos vuestros mensajes y que si lo que quiere que es saludar a familiares que aprovechen porque en la radio no podemos enseñar las fotos podemos retuitearlas a través de Twitter pero en la tele sí así que si quieren mandar algún vídeo o alguna fotografía también serán bien recibidos como tú vas a ser muy bien recibida Barbara el próximo viernes muchas gracias y ustedes bien recibidos también la próxima semana porque saben que Plató Abierto no para continuaremos la próxima semana aunque vamos a descansar durante este fin de semana mientras tanto seguimos pendientes además de las redes sociales de nuestro correo electrónico platóabierto arroba local y amigo punto com disfrútenlo y abríguense porque a partir de mañana va a hacer frío música 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 Gracias por ver el video.